Fundados el 4 de abril de 2019, Armonía con solo un quinquenio de vida cultiva diversos géneros musicales, fundamentalmente la campesina. Dirigidos por Pedro Pablo Quintana, estos jóvenes apuestan por seguir en el mundo del arte. Las experiencias siempre te forman, entonces con los momentos y las veces que hemos tocado en distintos lugares, eventos, concursos, talleres, eso me ha formado y poco a poco me ha hecho construir la persona que soy ahora como artista, pero también me ha contribuido como persona en la vida, porque estar en el grupo al final es como una familia y aprendemos todo siempre y cada día me hace superarme más y me motiva más a ser más grande. Estoy terminando el 12 grado y entonces estoy inclinada por la medicina, lo que no quiere decir que no siguen la música, la música sigue formando parte de mí. Empecé desde muy chiquita, gracias a mi profe Pedro Pablo y seguiré. Gracias Armonía, he desarrollado mi talento mecánicamente y técnicamente en el lado de Estrés y he participado en varios eventos con ellos. Gracias al grupo, duqué mis gustos musicales. El grupo me ayudó mucho al ejercicio de combinación de estudios. Pude practicar mi clase con ellos. Me ayudó, me inclinó al gusto por la pedagogía, cómo impartir una clase. Gracias a Pedro también que me ayudó mucho. La jornada cucalambiana, escaramojo y concursos dentro de la provincia y el municipio figuran como los resultados que ya muestra la agrupación. Ampliar a otros géneros está como propósito. Son unos alumnos muy talentosos, es una satisfacción para mí, porque con estos alumnos hemos podido representar al municipio y la provincia en diferentes eventos provinciales y nacionales. En lo adelante, Armonía participará en la cuadragésima edición de la Jornada de la Cultura Cumanayagua 2023, unido a presentaciones en el programa televisivo Palmas y Cañas, todo ello con la finalidad de difundir el quehacer musical de la agrupación. Guillermo Martínez López, Notisur.